Hola Soy Fernanda Berenice Argomanis Jiménez Tengo 20 años de edad Represento el comité número 2 Y mi color es el rosa Bueno, mi papá es Miguel Ángel Argomanis Aguilar Mi mamá es Rocío Berenice Jiménez Vera Y tengo un hermano menor Que se llama Miguel Ángel Argomanis Jiménez Al cual les mando un saludo a todos Bueno, de niña era que se me daba mucho por salir en bailables Y que en obras, que disfraces Y es que siempre tenía el apoyo de mi mamá Era lo que más me gustaba Además, que bueno, siempre me dediqué mucho al estudio Me gustaba destacar Y sobre todo, más que nada, aprender Yo misma, agarraba los libros hasta de mi abuelito Y empezar a leer todo lo que encontraba Me gustaba en ese entonces mucho lo que era la astronomía Era muy interesante Bueno, allá lo que fue una etapa muy marcada para mí Fue la preparatoria Y fue de ahí donde ya empecé a decidir Más o menos qué es lo que quería estudiar Que actualmente estudio la carrera de arquitectura Aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo Bueno, desde en la prepa Empezó, bueno, lo que se da ya ver La semana del estudiante Que vamos a elegir candidato Y todo esto Yo me animé a participar Lo que fue en cuarto semestre Primero porque ya era el último semestre con mis amigas Porque íbamos a muy diferentes bachilleratos Lo cual me sorprende porque somos muy diferentes Pero nos llevamos muy bien Y además con mi grupo Fue más que nada por un rato de convivencia Nos integramos Trabajábamos muy bien Y la verdad ya me empezó a gustar mucho Todo esto de la organización El apoyo que he tenido por mis compañeros Por mi familia Y pues bueno, se vio reflejado este trabajo que hicimos todos Y es donde gano Que fui reina de la preparatoria número 3 de la UAS Que estoy muy orgullosa Y de ahí me invitan a lo que es modelar Y de ahí se empieza a desarrollar otra etapa de mi vida Bueno, recibí una invitación Me decían que si quería participar Que me iban a realizar una entrevista Que me parecía Este se los comento a mis papás Y ellos dicen que como yo quiera decidir Les digo que me acompañen Vamos con el coordinador Me hacen una serie de preguntas Desde mi nombre Que estoy estudiando Edad Este, mis papás Se los presento En esta ocasión mi hermano nos pudo acompañar Entonces toda mi familia estuvo presente en esta entrevista En la invitación Después se le comenta al presidente del patronato de la feria Y claro, al presidente municipal Algo que fue muy Bueno, que se los agradezco mucho Y no nada más Yo, también mi familia Es que se hizo una invitación muy formal Bueno, yo represento el comité número 2 Y mi color es el rosa Los labores altruistas que vamos a estar haciendo Bueno, vamos a trabajar de la mano del DIF Vamos a apoyar tanto niños, jóvenes y ancianos Y una fundación muy especial Y por parte de nuestras candidatas Es que vamos a apoyar a los perros callejeros Ya que son seres vivos De los cuales la población no se le atiende mucho Porque lamentablemente no tienen como expresarlo Entonces vamos a ver por estas seres vivos Que son también muy cariñosos, muy lindos Bueno, para empezar Reina no nada más es de la feria Porque eres reina de un municipio Entonces tu reinado abarca todo lo que es un año Y pues ver por los niños Yo, bueno, a mí me gustaría mucho ir a visitarlos Y sobre todo fomentarles la lectura El estudio Verles saber que es muy importante Y darles muchos motivos para que ellos mismos sobresalgan Y claro, también fomentar mucho lo que es la familia Porque es algo muy importante Los invito a que sean partícipes De esta gran fiesta Del 463 aniversario de nuestro mineral Disfrutémosla juntos Y vivámosla a lo grande Nuestra gran feria de Fresnillo 2017 ¡Gracias! 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 Gracias.